buenas no están bien sí pero qué bueno que tú estás aquí porque entonces te pregunto es que no habías hablado de que había un producto donde yo podía incluir las personas podían incluir las placas solares en la compra de una propiedad pero no sé cómo es que funciona ese asunto estaba a ver si lo encontraba por aquí pues mira más rápido te lo digo yo esto es un producto de pha para residencia principal no tú puedes comprar tu propiedad de pha se compra con un 3.5 por ciento de pronto pero si la casa vale ponle 100 mil dólares o 200 mil dólares pues sobre esos 200 mil dólares te podemos dar hasta un 20% por encima si fuesen 100 mil hasta 20 mil si fuesen 200 hasta 40 mil dólares para ser utilizado únicamente en la compra e instalación de unas placas fotovoltaicas nuevas tiene que ser para eso específicamente nuevas para eso específicamente eso es sencillo se comienza el trámite desde un comienzo sabiendo qué es eso se busca la cotización de un profesional y el día del cierre se le da la mitad a la persona que va a instalar la plata y con la termina se le da otra mitad así sencillo y tú sabes que ahorra un montón de electricidad no es un pago está el pago hipotecario que es un poquito más pero tú sabes que es mucho menos lo que pasa es electricidad y la electricidad se vislumbra que va a seguir subiendo subió como cuatro veces en dos años y eso se va a pagar sólo es el valor que le añade a la propiedad completamente pero me deja poner mi escritorio ahora pues es que yo te venía a trabajar gracias gracias cuídate cuídate cuídate